Hoy Hoy Ya no importa nada lo de ayer Todo confide hoy sin querer Pues ahora solo sé de ti Quiero vivir sin ti así igual que hoy Nunca conocí a ti igual que tú Aunque yo quisiera no te olvidar Si te veo triste ya no soy feliz Porque sin tu risa todo me da igual Hoy que todo fue feliz a mí Hoy que la ilusión brillaba en ti Hoy que conseguí verte reír Quiero vivir sin ti así igual que hoy Nunca conocí a ti igual que tú Aunque yo quisiera no te olvidar Si te veo triste ya no soy feliz Porque sin tu risa todo me da igual Nunca conocí a ti igual que tú Hoy que yo quisiera no te olvidar No te olvidaré 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 No te olvidaré